... Pero aquí nos va a ver Ya se mira mejor aquí Cuando venga, cuando salga veamos que abre a la puerta y nos va a ir al fuego Ya, pero... Pero ahí ya tarda mucho... No, pero cuidado Pero ahí no tiene que grabar y se vea por acá ¿Cómo? A revés, por acá por acá Sí, allá va acá, pero es por acá y lo mismo Y acá va aquí ¿Y dejo la cámara acá o qué? Nada, pues por ahí sentes, ¿para qué grabo para acá? Porque estamos esperando para ver cuando salga del baño Y ahorita vamos a ver eso Muy bien, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos